¡Hola a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Otra vez aquí Gilbert, Torito Letal y Jaime. Preséntense, por favor. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! Buenas tardes. Y bueno, estamos en los Hunger Games. La vista de cada quien estará en su canal en la descripción. Y bueno, vamos a ver cómo nos va. Yo pienso que... ¿Cortaríamos esta parte o ya va a empezar? Sí, ya va a empezar así que da igual. Sí, dale. Lo mismo. Bueno, ya empezó. Yo soy muy malo cogiendo cop. ¡Uy, este mapa! Este mapa es bueno. Es bueno, es bueno. ¿Para dónde nos vamos? ¿Para dónde nos vamos? ¡Hombre, mina! ¡Hombre! Este se vuelve loco. ¿Para dónde nos vamos? Eh, nos vamos para... ¡Esqueletón! ¿Para dónde? Para acá, para allá encima de aquello. Para la derecha tuya. ¿Mierda? Y tú sígueme ahora. ¿Me ves, no? Sí, sí, sí. Sígueme, Jaime. ¡Ninja! ¿Te auguro? Sí, sí, segurísimo. Él es... Muy bien. Tengo buenas cosas. Tengo buenas cosas. Vámonos. He cogido un filete. Igual. Yo he cogido un filete y tengo armadura para ti. Yo tengo... Manzana, espada, palito, armadura. Palito, yo quiero palito. ¡Oh! Comida, ahí hay comida, por si quieren. Toma, Torito. Jaime, me voy para la casa de siempre. Ah. Ah. Bueno, chicos, la página del servidor está ahora abajo en la descripción por si la quieren buscar. Es para Premium, aclaro. Para Premium. Sorry. Si quieres, Jaime, anda para el pueblo con él y yo para la casa para no perder tiempo, ¿sabes? Vale. ¿Dónde está Jaime? Sígueme. ¿Me ves? Sí, sí. Está dándonos la casa. A ver. ¡Ey! ¡Hello! Bueno, ese es... ¡Ey, mi storito hijo! Torito Letal e hijo, es verdad. Su hijo letal. Ese es el acompañante. Somos Torito Letal e hijo. Sí. Me agrada su saludo. Muy buenas a todos aquí, Torito Letal e hijo. E hijo. E hijo. ¿Ustedes no veían ahí... ¿Cómo se llamaba, tío? Los dibujos animados estos de Capitán Cavernícola e hijo. ¿Cómo los dibujos animados? Sí, sí. Bueno, yo tengo por aquí un cofre que sé dónde estaba. Toma. ¿Tienes... ...espada o hacha? No, tengo un filete y... Mira, un peto de oro ahora. ¡Ahí va uno, ahí va uno, ahí va uno! ¡Ah, cuidado, cuidado, cuidado! Cuidado. Lo mato, lo mato. Adiós. Fuera. Vale, trae. Hay que darle al botón, sal. Ponte en este bloque de arena. Ve explicándole ahí. Yo voy a agarrar el cofre ahí arriba. Ups. Ups. No le puedo dar. ¡Ah! ¡Viene uno, viene uno! ¿Ya? Ya, ya, ya. ¿Y ahora tú cómo sales de ahí? Igual. Cuidado, Jaime, ahí viene uno. Espera. No. ¿Pero te han matado o no? A mí, no. Pero ustedes... No, joder. ¡No! ¡Te matan! No. Que no te maten. Ahora. Pero yo... Yo estoy aquí arriba. ¿Dónde está Gilbert? Aquí arriba. ¡Uy, uy, uy! En la casa, ¿te acuerdas? Estoy agarrando el cofre aquí. Eh... Torito, ¿tienes hacha de piedra? No. ¿Lo se ha hecho o qué? Dale, dale bien. Le tienes que dar bien. ¿Qué ha pasado ahí? No sé. ¿No se olviden de pasar por el canal de Torito? ¡Eh, hijo! ¡Eh, hijo! ¡Eh, hijo! ¡Eh, hijo! Que al cual... Lo mismo, amigo, tenéis tanto el canal de Gilbert como el de Torito. Lo tenéis en la descripción. Aunque lo pilléis. Actualmente está subiendo Tomb Raider, por si no saben. Eh... Un buen juego, por cierto. A ver... Su canal es Full HD, eh. Full HD. Sin lag, sin nada. A ver... ¿Quién se muere? Toma, tengo cosas aquí por ustedes. Digo... Se muere. Toma. Me muero, me muero, me muero. ¿Por qué te moriste? No, tío, que por qué... Se murió con el agua. ¿Tú? ¿Cómo es posible? No podía salir, yo creo. Lo pondré a cámara neta. No escuchaba... ¿Cómo hacía? Plop, plop. No puede ser. Bueno, Jaime, te lo doy para ti. Toma. Concha, le no puede ser, Torito. Pues he dejado ahí filete, he dejado el peto... Toma. Sí, sí, aquí tengo... Bueno, aparte de lo que dejaste, tengo... Ah, que hay varios, ¿o qué? Sí, hay... Hay tres, el uno, el dos, ese es el tres. Creo que es el último, sí, el último que han sacado. Ah, con el tres, dice. Ah, pues sí, me lo pasé. El de que tienen que sacar a... Tienes que escapar con Anakin y con Padme, entonces esa de... Tienes que quedar como un Padmao. Tíralo, tíralo, Jaime. Tira ese. ¿A qué? Ah. No puedo. Espérate. Tú tienes pa... Hostia, tienes pa de diamante. Tienes pa de diamante. Pégale, pero pégale con la flecha. Sí, eso es lo que le dije, pero... Me dijo que no podía, no sé por qué. Bueno, total, ese es el que se llama... Clone Wars. Vente, Jaime, Jaime. De Clone Wars. No, no te puede ver. Ah. Tú tranquilo, que yo lo doy por aquí, por este ladito. Ahí, ahí, ahí. Ya está, no me quemas las flechas. Oye, 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 ha cortado de todo. Mira la espada de diamante ahí abajo. No, mía, mía. Tú, era mía. Era mía. Era mía. Habéis dejado una sardina por ahí. Era mía. Una sardina frita. Anakawin. 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 Bueno, este... En ese canal tendrán la serie completa de esa serie y las crónicas de Narnia. Pues me voy a descargar también, porque me gustan bastante los juegos de Lego, me voy a descargar los demás. Los de Batman y todo eso. Supongo que los jugaré también, porque son divertidos. Dile tú a qué juegos de Lego has jugado. A todos. El único... Los dos únicos juegos que no he jugado... Ha sido... Lego... Lord of Rings... Y Lego... ¿Cómo era? Lego Rock Band. Ah, ya. Ese sí lo he visto. El Rock Band sí lo he visto. No sé cuál es. El Rock Band es uno de rockero, pero de Lego. Y se lian ahí con una guitarra de Lego, batería de Lego, ahí y todo. Vale, vale. Ahí voy con... Vamos a buscar otra. Me he buggeado, Jikers. No. Sí, espérame. Me vuelvo para atrás, tío. Mira, Jaime, míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo. ¡Oh! Y que se buggeó él, dice. Que sí, que me he buggeado. A ver, quédate quieto, quédate quieto. Quédate quieto. Ah, no, ya no, ya no, ya no, ya no. No, no, ya no, ya no, ya no. Lo sabía. Tú, te juro que... Mira, después lo verás en el vídeo. Avanzaba y me iba para atrás. Déjame tirarte una... Una de estas. Para que vea que has triunfado. Quédate ahí. Quédate ahí, quédate ahí. Quédate, quédate ahí. ¡Ah, mira lo que vi ahí arriba! ¿El qué? El hierro. Un bote de hierro. Y así va a desaparecer, por culpa mía. Listo. No puedo decir, hacerle una espada mejor. Corran. Hacemos. Tú, quedan uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tenemos que matar a dos para que eso empiece. ¿Cuántos? Quedan cinco. Dame un palito. ¿Dónde estás? Aquí en el phone. Bueno, mañana vamos a grabar ya el penúltimo episodio de... Tomb Raider. La leyenda de Notch. Ah, ya, ya, sí. Que el parkour de la pirámide estuvo dificilísimo. ¿Cuánto tiempo estuvimos con el parkour de la pirámide? ¡Ay, me graba esto, graba esto! Por día, por menos. Él en el portátil y yo en el PC grande. Tú, 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 tú. Yo me lo pasé y yo me lo pasé con cinco perlas de Ender. Ok. ¿Qué me lo paso? Eres un frikiquillo. ¿Eh? ¿Normal y sin perlas? Eres un frikiquillo. Es que era del parkour. Ajá, vamos. Ahí me lo buscamos o qué? Como quieras. Vamos, pues, vamos. Bueno, ya estos cofres estarán llenos de todo, cosas, de cualquier cosa. Efectivamente. Sí. Diamante, ¿qué? Toma un diamante. Dame, dame, dame. Dámelo. Toma, ya tengo, ya tengo una espada aquí. Y lo que necesito es más armadura. ¿Y yo? Bueno, de esta de... Uh, toma. De metal. A ver, ¿dónde? ¿Tienes un palito? Uh, toma. Ha dejado las palas de diamante por ahí, eh. Tú no. Me buggeé. Ah, no, es que no tengo cosas. Uf, me asusté. No. No. Ahora aquí nos ponemos esto. Esto. A ver. No hay nada de metal prácticamente Pues en el cofre de esta casa había, ¿no? Ahí voy Quedamos cuatro Si esto se hace más largo corto las partes y eso Sí, yo lo cortaré porque Un momento así sin hacer nada Como que no va Los cofres, ¿qué pasa? Se reinician A los 15 minutos se reinician Vente, vámonos hacia la casa esta ¿Te acuerdas de que había como una donde Había que hacer una combinación, una broma? Que había que apretar un botón Sí, pero no me acuerdo dónde era Estoy aquí todavía ¿Qué? Abuela, vaya para allá Abuela La abuela Vaya para allá, abuela Yo más tarde voy para su casa A ver cómo están aquellos dos loquitos Están en los cofres Los cofres del centro Vale, pues al spawn Uy No Me mata, no Ha matado a Jaime, tío No Siempre quedo solo, siempre No, tú Pues le queda muy poco a este, ¿eh? Sí, sí, a ese tiene que quedar poco Porque le he dado yo 20 veces No 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 ¡Bien! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Bien! ¡Épico! ¡Epic win! ¡Epic win! ¡Sí, señor! Bueno, despídense Bueno, pues hasta aquí Un like, un favorito, suscribiros al canal de Torito Letal y de Gilbert Que ya sabéis, lo tenéis en la descripción como siempre Y un saludo Bueno chicos, nos vemos, espero que les haya gustado En la descripción será el servidor Y el canal de ambos De Torito Letal y de Jaime Y pues nada, despídense Torito e hijo Pues nada, bienvenido otra vez Al canal de Torito Letal e hijo Y por favor, pasiónse por el canal de Mister Jaime y Gilbert Que lo voy a dejar abajo en la descripción Un saludo a todos ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.